Hace un mes que está lloviendo y está circulando con esa lluvia y con ese agua y no hay enemigo peor de las rutas que la carga y el agua. Es una combinación fatal y eso ha deteriorado la calidad de la red en general. Y ese deterioro exige un esfuerzo e inversión, pero usted mientras está lloviendo no lo puede hacer. Por eso el sol por un lado es bienvenido, pero por otro lado deja en evidencia todo lo que hay que hacer y todo lo que es deterioro. Y en algunos casos para evaluar realmente el daño es imprescindible que drene el agua porque no se pueden hacer los trabajos de estimación de los daños, ni siquiera no de reparación, de evaluación, sino es en condiciones que mientras está inundado no se puede. Ahora, los intendentes dicen que no alcanza con ese dinero que se asigna para reparar la totalidad de las rutas rotas. Y usted me dice ese comentario y yo le digo, bueno, lo he escuchado y es posible que sea así. Pero lo primero que hay que hacer, por lo menos en lo que yo estoy haciendo, es salir a reparar con lo que tengo. El presupuesto existe y me consta que las intendencias ya tenían recursos asignados. He escuchado que van a transferir recursos adicionales, eso lo están conversando, negociando con la Oficina de Planeamiento Presupuesto.